El loco piensa que está sano. Yo sé que estoy loco. Salvador Dalí. Hola, ¿cómo estáis? Con este video iniciamos el recorrido por la segunda parte de esta mágica historia escrita por Miguel de Cervantes. Quiero invitaros a que descubramos juntos a Don Quijote de la Mancha. Al comenzar la lectura de la segunda parte de Don Quijote, nos damos cuenta de que es claramente la continuación de la primera, a pesar de que se publicó en 1615, diez años después de su aparición. Ambas partes comparten la mayoría de sus temas, símbolos y personajes. La locura, el deseo, la violencia y la religión son temas clave nuevamente. Y la segunda parte de la novela todavía se estructura según un conflicto básico entre la fantasía caballeresca y el realismo cotidiano. Los simbolismos de los asnos y las posadas también se transfieren de la primera parte. Del mismo modo, el cura, el barbero, el ama de llaves y la sobrina están presentes desde el principio. E incluso Ginés de Pasamonte hace otra aparición. Sin embargo, hay grandes diferencias estilísticas y discursivas. La segunda parte suena más natural que la primera, más íntima, más inmediata, como si el método de escritura de Cevante se hubiera vuelto más espontáneo. Su tono es más oscuro. Don Quijote, en lugar de un bufón y una amenaza general, es ahora una figura más trágica y humana. ¿Sabías qué? El éxito de la primera parte de Don Quijote permite que Avellaneda escriba su versión de la obra y por eso Cervantes decide escribir la segunda parte de la novela diez años más tarde. La segunda parte contiene aún más innovaciones, momentos textuales que nos parecen casi postmodernos gracias a su tendencia a romper o confundir los marcos narrativos. Por ejemplo, cuando Sancho cuestiona la veracidad de la visión que su amo tiene en la cueva de Montesinos o cuando el caballero se lanza contra un espectáculo de títeres que otros personajes disfrutan creyendo que los títeres son seres humanos o cuando Don Quijote y Sancho se dan cuenta de que son personajes de una novela que otros personajes han leído. Como parte de las innovaciones, vemos que Don Quijote y Sancho a menudo intercambian los papeles en la segunda parte. Mientras que nuestro hidalgo empieza a aceptar la realidad, nuestro campesino insiste en interpretaciones fantásticas de los mismos fenómenos. Otra diferencia con la primera parte es el cambio de rumbo de los personajes quienes en lugar de dirigirse hacia el sur, a la Sierra Morena, se encaminan hacia el este, a Zaragoza y Barcelona. Aparecen nuevos importantes personajes como el duque y la duquesa y Sansón Carrasco quienes interactúan con el caballero y escudero de manera que no se ve en la primera parte porque participan directamente en las fantasías caballerescas que ellos mismos construyen en torno al héroe. En la segunda parte, ¿hacia dónde se dirige Don Quijote y Sancho Panza? A. Sierra Morena B. Zaragoza C. Málaga Respuesta correcta. B. Zaragoza Otro ejemplo de las variaciones entre las dos partes lo encontraremos con las tres diferentes dulcineas de la segunda sección. Todas ellas comportándose de manera más proactiva y solicitándole acciones específicas a nuestro héroe. Por último, la segunda parte de Don Quijote es una novela más abiertamente política que la primera. De hecho, el primer capítulo anticipa este aspecto que luego se va a desarrollar con mayor profundidad. En las primeras líneas de la segunda parte, Cervantes reconoce la existencia del autor morisco original. Cuenta Cide Amete Berengeli en la segunda parte de esta historia. Esto no solo vincula la segunda parte con el final de la primera, donde el narrador anticipaba una tercera aventura, sino que también convierte las ansiedades de la primera parte acerca de la futura expulsión de los moriscos en una amarga reflexión sobre la expulsión que sí se puso en marcha en España durante los cinco años anteriores a la publicación de la segunda parte. Cervantes, en esas primeras frases de la segunda parte, emplea el discurso médico aceptado de la época para informarnos de que Don Quijote ha estado convaleciente, pero que el corazón y el cerebro siguen siendo el problema. En otras palabras, sus temperamentos emocionales e intelectuales aún están desequilibrados. Es difícil no interpretar el estado alterado en el que se encuentra Don Quijote como una metáfora de la expulsión morisca. Amigos, el propósito de esta introducción es crear una transición entre la primera y la segunda parte de la novela. Quiero invitaros a que realicéis juntos este viaje, a que conozcáis a los nuevos personajes y que así acompañéis a Don Quijote en sus próximas aventuras. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video